Aquí estamos, vivo gracias al de arriba, hemos pasado por alto y por bajo. Quizás mi error más grande fue no ponerme para la música, pero tampoco fue porque no quise, fue porque había que generar para vivir, porque a uno le gusta vivir bien, ya sé cual que están mal, pero nos tocó vivir y venir del barrio bajo. Uno se ha paqueado para tener lo de uno, me tiré meses en el tarro culiado y ahí caché que el género estaba full, que se estaba generando, que los machucados estaban sacando lo suyo adelante con esto que uno ama, con la música. Lo que yo siempre soñé, pero no tuve la suerte de nacer en esta época. Nos tocó darle desde cero, sin recursos, solo con gente que era fiel, que le gustaba lo que uno hacía. Logramos cosas que sabían imposibles, logramos ser número uno en la radio, logramos cantar con los malditos de afuera, cosas que sabían inalcanzables y así todo, no me puse al mil. Ayudé a varios, grabé con mucho, aporté con mi grano de arena, a veces no grabé con los que quizás tuve que hacerlo y sí con quien no, pero bueno, uno se equivoca, nadie es dueño de la verdad, pero la calle me ha enseñado que en esta vida si no perdí, no ganáis. Me hicieron un daño grande, inventando guas, tratando de dañar mi imagen, me hicieron un reportaje culiado solo para hablar lo malo de uno, un reportaje a fondo inventando guas que había traído una gilada afuera, que mata, que nunca fue así, porque nunca salió a desaguar mi peritaje. Ah, y eso no le importó, jamás tampoco hicieron un reportaje diciendo las cosas positivas, lo que uno lograba, tampoco dicen que los machucados llegan a los recintos, los estadios, que llegan a toda la gente, tampoco lo ven, ven solo lo malo. Pero en fin, vamos por ese trozo de torta que nos pertenece y a darle a los que se han mantenido firme y leal con la música. Aquí voy de vuelta a la reconquista, sushi tumare, chocolate blanc, go.